Ophelio Picón tiene otros discos, primero fue Ventana en el 97, Transiciones 2001, Darío en la memoria del milenio 2006, Mujeres con guitarra 2009 Que es de poemas musicalizados Y como escritor con la música en el alma del 2012 Entonces este es el quinto disco Yo recuerdo tu primer disco que grabaste en México, si no me equivoco Claro, sí, hay una discografía antes del CD Del CD de Ventana, hecho en Nicaragua, sí, claro Yo me inicié, digamos, componiendo canciones con poesía Con el puesta Cedrón, José Antonio Cedrón, un gran puesta argentino De quien tengo la suerte de ser amigo a la fecha todavía Entonces con él hicimos algunos conciertos Hicimos ese disco con la pura Universidad Autónoma de Puebla, en la guapa donde yo estudiaba Y él trabajaba también en la universidad Entramos en un concurso nacional con la CEP, la Secretaría de Educación Pública y Médicos Y anduvimos tocando casi por todo el país Porque fuimos seleccionados, ganamos de una mano ¿Esa fue tu primera experiencia de grabación? Sí, fue Pequeñas Cosas, se llamó el disco, eran poemas de él Y eran musicalizaciones mías y algunas aportaciones de Marianne Friedrich Una o dos aportaciones Después hicimos Regreso del Fuego y después hicimos Ritual O sea, yo hice tres discos Así digamos que eran todavía en la antesala de grabación profesional Digamos, todavía eran grabaciones en cierto sentido más tarde Sí, sí, pero... Bueno, eran... Yo creo que eran muy buenas canciones Las letras eran buenas, eso no me cae duda que las letras eran excelentes No, y esto me confirma algo que siempre he dicho Que vos sos uno de los cantautores Que quizás tiene más poemas musicalizados De distintos poetas del mundo No solamente de Nicaragua Y que, o sea, que esto no es nuevo Que no estamos descubriendo a un O'Fillipi con un nuevo Sino que es un trabajo sostenido Y con una forma de reafirmar también ese oficio de musicalización Sí, pero es el reafirmar bien en mi caso, Enrique Mucha gente cree que yo no puedo escribir letras de canciones Y yo tengo muchas canciones con letras de música No, claro, claro Mucha gente cree que yo me dediqué a ponerle música al poema Porque no puedo escribir un texto, digamos Y yo me la doy de poeta incluso He publicado el poema No, claro Sí puedo escribir Es una de mis grandes pasiones de la literatura Pero por alguna razón Es que eso pasa, ¿me entiendes? Yo conozco a varios amigos míos, cantautores Que tienen sus canciones Pero desgraciadamente No sé si desgraciadamente o dichosamente Los temas que más se conocen son los poemas musicalizados Vamos a decir Y tal vez no quiero No me equivoco Si decimos, cuando decimos O'Fillio Picón La gente dice La Bala Sí Porque es inevitable eso, ¿no? Y eso no es malo Pero es importante lo que estás diciendo Ustedes tienes tus propios poemas y tus propias canciones O sea, letra y música tuya Queremos saludar Que nos están reportando desde Los Ángeles, California Saludamos a Juanita Jorge Que nos están escuchando allá en Los Ángeles Y reportan y mandan saludos y felicitaciones Por este proyecto que ya es una realidad Tal vez podemos compartir con la gente Lo de la presentación Que es la próxima semana El 29, sí El 29, para que nos des todos los datos Porque es un concierto, ¿no? Sí, es un concierto Donde va a estar Carlos hablando Leendo su prólogo y comentando el disco Se va a leer también el prólogo de Javier Sancho Va a ver una filmación que manda el poeta Montobio Con sus palabras Exactamente Donde habla acerca del disco De la colaboración Este trabajo Que hemos hecho tanto esfuerzo Digamos, para llegar a terminarlo Así es Y este Va a cerrar con el concierto Se van a cantar las 12 canciones del concierto Con todos los músicos que participaron Con todos los músicos Excepto Álvaro Rodríguez Bueno Que me quedó muy para arriba Pedirle que venga a pagar su boleto Y venga a tocar Sin horario pagando su boleto Y mira No espera tanto como dicen los ticos Sí Entonces bueno Pero bueno Estamos todos los demás Con un gran cariño Esto va a ser en el INCH En el INCH En el INCH Recuerden de la entrada De la primera entrada a las colinas Siete cuadras Siete cuadras arriba O sea Ustedes entran ahí Y prácticamente Todo tiempo Al llegar al tope Al llegar al tope Al llegar al tope a la izquierda Lleguen temprano Porque el salón Es grande Pero también resulta pequeño Para actividades de este tipo Seis y treinta Seis y treinta Sí Entonces Ahora que vamos a compartir Bueno Vamos a escuchar Un poema Que se llama Gluck Que me explicaba Ophelio Bueno Mejor explícalo Bueno Que es una onomatopeya Del acto de deglutir O de tragar Como decimos así En las normas burdas Sí Cuando vos bebes algo O tragas alimento Pues sencillamente Es un sonido Un gluck Entonces Es una onomatopeya Y la canción Pues Bueno Mejor escuchen No No ¡Gracias!